Hey que talones, como estamos? Bienvenidos de vuelta al canal, hoy estamos de vuelta en Marvel Future Fight Y si, como leíste en el titulo, el día de hoy vamos a probar el nuevo uniforme del Capitán Bebe América No, 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 perdón, del Capitán América, es que con esa carita parece que tiene menos 259 años ¡DRAGO! Ok, ya estamos aquí, Capitán América Infinity War, vamos a hacer el comparativo de los dos uniformes Tenemos el Capitán América en Tier 3 y gracias a Checo por prestarnos su cuenta, vamos a probar su Capitán América Con su equipación, no me acuerdo como esté equipada, pero de todas formas les voy a enseñar la equipación Y pues nada, vamos a ver cuanto realmente cambia el uniforme Al igual que con Iron Man, en tema de animaciones no es que mejore mucho Cambia más en efecto y en modo de velocidad, al menos yo me he encontrado algunos nuevos Capitanes América Y la verdad es que siento que se mueven más rápido y como se mueven más rápido, te matan más rápido Entonces posiblemente el Capitán ya esté agarrando nuevamente terreno en lo que vienen siendo los duelos Y pues nada, aquí estamos contra Odín, estamos haciendo muy buen daño Les digo que no me acuerdo como esté equipado, pero parece ser que esté equipado de una manera muy buena Y pues bueno, técnicamente ya está más muerto Odín que una chimichanga peluda No sé para qué luce el Tier 3 ahí, yo creo que simplemente es para burlarse de él y recordarle que es un viejito tacaño Perdón, perdóname Odín, perdóname Odín, era broma, era broma 47 segundos Vamos a ponerle cualquiera de los dos uniformes porque es exactamente lo mismo Y ahora regresamos Y bueno, ya estamos aquí de vuelta con el uniforme de Endgame El uniforme pues el bonito, ¿no? Porque el traje cuántico la verdad es que no me terminan de gustar mucho los diseños Es exactamente lo mismo el traje cuántico al uniforme normal Los únicos que no tienen traje cuántico es Ronin y Thanos Todos los demás tienen traje cuántico Y hacen exactamente lo mismo los dos uniformes La ventaja, como ya vieron en el video de Iron Man, si no lo han visto Compran los dos uniformes y te regalan una bonificación a todos tus ataques y todas tus defensas Que se llama Sinergia Si quieren ver el efecto más detalladamente los invito a que vayan a ver el video de Iron Man Porque ahí veo cuando compro los uniformes, cuando los mejoro Y nos van incrementando el bono de la Sinergia Y bueno, también llegamos contra Odín Creo que vamos un poco más rápido Les digo que siento que el personaje va más rápido Vean, inclusive puedo hasta asegurar que hace más daño La verdad es que el traje del Capitán América Podría ser que visualmente no mejorara mucho Pero yo siento que sí gana más daño Y se hace más rápido Con Iron Man tenemos que le cambian todo el Tier 3 Y aquí siento que le agregaron más daño Y se hace más rápido, más ágil No sé, es lo que me da, es la sensación que me da a mí Pero bueno, cada quien tiene la suya Y la puedes dejar aquí abajo en los comentarios A ver qué pasa ¿Qué pasa? Ok Vamos a probarlo también contratando Simplemente para tener una prueba viviente De cuánto aguanta el uniforme De cómo se mueve, cómo lo... Mira cómo se menea Eso no era, perdón Quería disque hacerlo como una canción Pero ni me salió bien Entonces, pues bueno Luego vamos a ver algo que me faltó hacer Con el uniforme de Iron Man Que vamos a ver los efectos de las habilidades Vamos a ver qué bonificaciones le agregaron A los nuevos uniformes Porque sí hay cambios Sobre todo en este del Capitán América La habilidad número 4 La dejaron muy bien Le dieron invencible Y le dieron reducción de todas las defensas Por eso es que siento que va más rápido Lo que pasa es que le reduce las defensas a los enemigos Entonces hace más daño Por ende, avanza más rápido Ahorita lo vamos a ver contándonos 27 segundos Corre video Profesor Director Sexygón Y para que no me digan Es que no te gustan los cuánticos A mí sí Pues mira, te vamos a poner aquí el cuántico Para que te des una idea De qué tanta De que es exactamente lo mismo Los dos uniformes De hecho este no está usando Ni la habilidad 4 Ni la habilidad número 5 Ahí está la habilidad número 4 Ya le redujimos las defensas Tenemos invencible De hecho va un poco más lento No sé ni por qué Pero bueno, ya saben Cómo es el juego automático De gracioso y de divertido El papurrillo Me encanta Porque de verdad es que Nomás usa la habilidad 2 Y la 3 Y la 4 Cuando se acuerdan De que la puede utilizar La 5 Bien, gracias Pero ahí sigue Él es contento Con su habilidad 3 Con su habilidad 2 Con su habilidad 4 Se tardó un año bisiesto Pero bueno, está bien Este es el uniforme cuántico Tiene exactamente Los mismos efectos Exactamente los mismos movimientos Que el otro uniforme De hecho fue hasta más rápido Y pues nada Vamos a comprar los efectos En este momento Y Acompáñenme Camina Para, para, para Vamos a enseñar Los cromos Aquí están los cromos Los efectos de los cromos Ya todos Saldados Sus ganas De ver Que cromos Tiene Checo En su cuenta Vamos a proceder A ver El uniforme Del capitán Mamerica Está en el puesto 20.000 Me equivoqué Es que es casi exactamente Muy parecido Este es como que más Sucio No lavo su uniforme Y aquí lo mandó A la tintorería Bueno Después de esa broma Tan mala Que me acabo de inventar Vamos a ver Los efectos Bueno Este la verdad Es que no me lo voy a aprender Tenemos por aquí La pasiva Que es Cuando se utiliza La habilidad Furia heroica Se aplica A ti superarmadura Todas las defensas El daño aumenta Y el adicional Y todo el daño Se reduce Tenemos por aquí Inflige daño De desangrado Y elimina elasticidad Y te da La probabilidad De obtener Inmuno De todo el daño Por 3 segundos Tenemos la habilidad Número 2 Que da simplemente Daño de desangrado Y elimina elasticidad Que esto último Se lo agregaron Cuando salió Mister Fantástico Tenemos la habilidad Número 3 Que le da reducción De todas las defensas A los enemigos Y a nosotros Nos da aumento De todas las defensas Tenemos la pasiva Que nos deja Eliminar las mermas Por 2 segundos Tenemos la habilidad 4 Que es la que más cambia Según yo Inflige el 20% De daño de desangrado Elimina elasticidad Y la habilidad Número 5 Que nos da A nosotros Penetración de defensa Aumento de todos los ataques Perfecto Vamos ahora Con el uniforme Cualquiera de los dos Vamos a poner Que si parece Que lo mando A la titorería Y se Miren nada más Esa cara Miren esa carita De niño bueno Increíble Tenemos por aquí Que tenemos La pasiva Super armadura El daño de la habilidad Esto es exactamente Lo mismo Tenemos la primera Desangrado Eliminar Y inmunidad Es lo mismo La habilidad Número 2 También tenemos Lo mismo La habilidad Número 3 Aplica aturdimiento Y a nosotros Nos aumenta Las defensas Creo que aquí Hubo un cambio Tenemos la pasiva Es la misma Y la número 4 Que realmente Tiene un cambio Abismal Tenemos por aquí Aturdimiento Y reducción De todas las defensas Se acumula hasta un 30% Inflinge daño De sangrado Eliminar elasticidad Esto es lo que Tenía la habilidad Y a nosotros Nos añadieron Un invencible Por 5 segundos Que viene bastante Fresco Y tenemos La habilidad Número 5 Que nos da Penetración De defensa Todos los ataques Es la misma La que tiene Cambios es esta Y podría casi Jurar que también Esta habilidad Tiene algún tipo De cambio Creo que Una de estas Tenía reducción De defensas Y se lo quitaron Creo que fue esta La que le quitaron La reducción De defensas La teníamos En el otro Uniforme Pero bueno No pasa nada Vamos a ver también Este Que uniformes piden Como pueden ver Tenemos activada La sinergia Con el 30% El efecto El uniforme Es probabilidad De activación Cuando te impactan Con 50% Es aplicativo Aumenta todos los ataques Todas las velocidades La probabilidad De crítico Y eliminar incapacitación Probabilidad De 100% De obtener Inmune Todo el daño Por 3 segundos Y con el de Endgame Digo De Infinity War Tenemos Que es Cuando te impactan Con 45% Te haces Inmune todo el daño Por 3 segundos Entonces también El efecto Del uniforme Mejora Y pues la verdad Es que está Bastante mejor Tenemos aquí Opciones de uniformes Nos piden El uniforme Del soldado de invierno El mítico El uniforme De arcángel El uniforme De la hullbuster El uniforme De la era De apocalipsis De cíclope Y el uniforme Del rey de ascenso Atitlán De rayo negro Aquí tienen Las bonificaciones Que te dan Y pues la verdad Eh Parecerá broma Pero es que El Capitán América Si tiene bastante mejora Y ahora vamos a probarlo Contra el jefe mundial A ver Que gusto Les puedo dar ¿No? Al momento de utilizarlo Así que Vámonos Ok Ya estamos aquí Medianoche próxima Recuerden que es una prueba De chupete No de De probete No de chupete Entonces Si me matan rápido Pues me mataron rápido El chiste es ver El daño auténtico Que le hacemos A medianoche Voy a tratar de Bueno es que el tier 3 Por ejemplo De Del Capitán América Es más de habilidad Porque tienes que esperar Exactamente El golpe preciso Del 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 jefe Para poderlo absorber Y que te dé más daño ¿No? Para sacar la habilidad Del tier 3 Entonces este sería Un tier 3 Que de verdad Lo tendría que usar Exactamente en el mismo lugar Y como yo la verdad Soy demasiado preciso Por eso los científicos De Harvard Me han Este Contratado No voy a utilizar La habilidad O sea En chiste No me interesa Si la mato O no la mato Lo que me interesa Saber más que nada Es ver como Le estamos haciendo El daño Tenemos un equipo Con cero potenciadores En tier 2 Obviamente sin strikers Muy buen liderazgo De ataque físico La verdad No les voy a mentir Pero es más que nada Porque ya tenía pensado En evitar utilizar La habilidad del tier 3 Más que nada Por eso Porque si lo activo En dos momentos diferentes Vamos a tener Pues un desbalanceo Bastante grande Porque obviamente No va a ser el mismo golpe Que habrá absorbido Y pues por ende Se van a poner enojados Van a llorar Bueno Lloran en todos los videos Siempre hay gente Que llora Y es divertido Ver sus lloriqueos Pero bueno Más que nada Por eso les digo Porque sé que Exactamente En el mismo golpe No voy a utilizar El tier 3 Por ende No voy a absorber El mismo daño Y por ende Mejor Lo jugamos Así normalito La verdad es que Para jugarlo En plan normalito Le estamos haciendo Muy buen daño Me acabo de acordar Que aún no les enseñé La equipación De Capitán América Después de esta prueba Se las enseño No La equipación La equipación La equipación La equipación De Capitán América Por favor La equipación De Capitán América Aquí vamos a dejarlo 3 minutos 25 Vida 5 Vamos a ver Si con el nuevo uniforme Tenemos alguna mejora Yo espero que sí Así que 3.25 Vida 5 Sin tier 3 Vámonos Ya estamos aquí La meta es 3.25 Vida 5 Vamos a ver Si tenemos alguna diferencia Recuerden que obviamente No voy a estar utilizando La habilidad del tier 3 Ya les expliqué por qué Es fácil Y sencillo deducirlo La verdad es que Parecerá tonto Pero sí tiene como Un Tiene animaciones diferentes Los colores Los colores Están mejores Se ven mejores Aquí los colores Aparte de que Realmente el efecto Del uniforme Está mucho mejor Que como lo teníamos antes El daño Wow El daño Sí se siente O sea es que vean Estamos ya en la vida 6 No ha pasado ni un minuto Es exactamente El mismo jefe mundial Fase 15 Es el mismo personaje Ahora Recuerden que tenemos El efecto de la sinergia Que aquí sí tenemos Todos los uniformes Pero aún así Vaya eh O sea el daño Sí Sí es mejor Estamos arriba Casi por un minuto O sea que El uniforme Del Capitán América Todavía tiene mejora Es un uniforme Que sí les recomiendo Que compren Vale la pena Si ya tienen A su Capitán Tier 3 Porque sí le van a sacar Una Le van a dar Un upgrade Necesario Sí vale la pena El Daeron Man No lo recomiendo todavía Pero el Capitán América Tiene mi sello De aprobación Me gusta Me gusta Me gusta el uniforme Del Capitán América Me gusta que redujera Defensas con la habilidad Número 4 La verdad Hace muy buen daño Con la habilidad Número 4 Me gusta Tiene los detalles Del Capitán Toda la velocidad Toda la ignorar Defensa La recarga Al máximo 35500 De ataque físico Tenemos aquí Urus En heroico Y en legendario Tenemos todas las habilidades En más 6 Como ya vimos Puesto tipo 1 Tenemos por aquí Fuerza de Hulk Cabreado Todos los hisos Despertados Tenemos un PC De energía Con aumento De 200% De daño 31 de ignorar Esquiva Y 29 de crítico Y obviamente El uniforme El mítico Si se preguntan Que uniforme Comprar Compadres Es exactamente Lo mismo Tu compras Este uniforme Te va a pedir Exactamente Los mismos uniformes Para mejorarlo Y te va a pedir Que compres El otro uniforme Para que te den El 5% De sinergia Si tu compras Este Está bien Si tu compras Este Está bien Es lo mismo Tu no te preocupes Don't worry Be happy Diviértete Si puedes comprarte Los dos Tienes mejora Porque te dan Un 5% Que la verdad Pues oye Viene bastante bien Pues nada Yo aquí voy dejando Este video Espero que les haya gustado Si llegaron a esta parte Del video Por favor Dejen en los comentarios Capsillo Y si comentan Capsillo Sabré que llegaron Hasta acá Y se los voy a agradecer Recordarles que tienen Mis redes sociales En la descripción Los invito a que me sigan Ya somos más de 1000 dragoncitos Por Instagram Muchas gracias a todos Por seguirme Pronto se va a venir Algo por ahí Entonces estén atentos Y pues nada Me despido Muchas gracias a todos Por ver el video Si dejas un like Te comentas No 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 Si dejas un like Comentas Y te suscribes al canal Muchas gracias Y si lo compartes Con tus amigos Que también les gusta El Marvel Future Fight Marvel Batallas del Futuro Pues muchas gracias Y pues nada Nos vemos hasta la próxima Adiosillo Cara de Pillo Fin de la transmisión